Mi madre güey ¿Y tú? ¿Tú Charly? ¿Charly? Hola Rojas, a ver tu nariz es tan grande A ver ven, 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 ven Esa era su sangre Ah, nomás que asco güey Hola Uli Ah, el Capitán Mini Capitán América Soy Chavan de enfrentar, ¿están listos? Claro Eso es todo Charly chiquito contra Uli Ánimo Y el gato Empieza A ver, tú eres de referee güey Vete de referee güey Vete de referee güey Vete de referee güey Es el referee Ahí está Eh, ahí está el referee güey Él dice cuando empieza la pelea güey Ándale Es loco Es loco Es loco Es loco Voy a sacar brazos también y puto Es loco No mami güey, no No, 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 no Acá, acá Ahí, ahí, ahí No, 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 no No, ya Empieza la pelea A ver, tú Tú dices cuando ya ¿Por qué no? Ya empieza ¿ ¡Eres con los brazos? Ah, una, dos, tres Gané yo porque se cayó él y yo no Mi espalda verga Mi espalda bolita una derrota buena un lesionado un lesionado ¿estado bien Uli?